Gracias, presidente. Bien, a veces los ciudadanos, cuando los escuchamos, tienen la sensación que aquí en el Parlamento vivimos en un micromundo. Y es cierto que, escuchando las intervenciones que se hacen aquí y, además, viendo que hemos debatido del mismo tema tres veces en dos semanas, viendo que nos pasamos el día hablando del rey, de la bandera, incluso vemos como aquí algunos hablan de unicornios, de elefantes en la habitación, de gorilas, de buitres, creo, sinceramente, que tienen parte de razón. Creo que tienen prioridades o tenemos prioridades distintas a los que estamos aquí que los ciudadanos. Es cierto que hay cosas que les preocupan y nosotros tenemos que poner el foco en ello. ¿Qué es lo que les preocupa a día de hoy? Les preocupa la pandemia y las crisis económicas de ellos. Por eso me pregunto qué hacemos aquí debatiendo de lo mismo por tercera vez en una semana. ¿Nosotros los socialistas defendemos el derecho a la propiedad? Claro que sí. Sobre todo de esas familias, de esas familias, de esos autónomos, de esos trabajadores, que consiguieron tener una vivienda o dos viviendas con los ahorros de su vida. Esos que consiguieron los ahorros porque gobiernos socialistas permitieron que fueran iguales al resto. Porque los gobiernos socialistas, durante la etapa democrática, es la que permitió que no solo los ricos tuvieran vivienda. Por eso los defendemos y vamos a defender su propiedad. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Reconozco que no tengo la misma empatía por esos fondos que se hicieron con muchas propiedades a precio de saldo. No tengo la misma empatía que por esos familiares, por esas familias que tienen su vivienda y que quieren seguir manteniéndola. Fíjense, aquí hemos escuchado al Partido Popular decir que defienden a las familias, que defienden a los vulnerables. Y yo me pregunto, ¿y por qué durante la crisis anterior, la crisis económica, rescataron a los bancos y abandonaron a las familias? Señores del Partido Popular, nunca nos pueden dar lecciones de igualdad. Nunca nos pueden dar lecciones de cómo se tiene que garantizar que la gente tenga los mismos derechos. Pero lo más curioso de todo es escuchar al Partido Popular decir que tenemos que cumplir la ley. El Partido Popular de la corrupción nos pide que tenemos que cumplir la ley. Claro, si nosotros la cumplimos y le pedimos a ellos que la cumplan, que la respeten y que defiendan las cosas cuando son legales. Señores ciudadanos del PP y de Vox, hoy se han juntado otra vez. Por una sencilla razón, se han juntado y debo reconocerles un mérito. Han conseguido crear la percepción de que hay un problema de ocupación, que hay un problema en este país de allanamiento de morada. Yo no voy a entrar más en las cifras porque las cifras se han puesto encima de la mesa. No hay un problema en este país a día de hoy en el que la gente que tiene su primera vivienda, su segunda vivienda, se encuentre un ocupa en su casa. No ocurre. No ocurre. No digan eso, señores del Partido Popular, de Vox y Ciudadanos, porque no ocurren. ¿Saben cuándo ocurría en mayor medida que ahora? Durante el Gobierno del Partido Popular. ¿Saben que las cifras durante el Gobierno del Partido Popular eran mayores en allanamiento de morada que ahora? Y me pregunto, ¿por qué Ciudadanos no trajo la iniciativa aquí entonces? ¿Por qué no defendían lo mismo que defienden ahora? Porque nosotros sí defendemos a todos. A todos, porque creemos que es imprescindible para que este país siga funcionando. Y creo que han creado una alarma que, además, hay que reconocerles el mérito de ello. Pero los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Nosotros seguiremos trabajando para que los ciudadanos tengan la seguridad de que su casa no va a ser ocupada. La mayoría de viviendas de este país, la mayoría de viviendas deshabitadas, como se ha dicho aquí, son de grandes fondos, son de bancos y esas son las que normalmente se ocupan. ¿Desde el Partido Socialista defendemos que se ocupen? No, no defendemos que se ocupen. Pero también, como he dicho antes, creemos que la gente tiene que tener la seguridad y la certeza de que este Gobierno los va a seguir defendiendo. Creo que en este país ciudadanos, el PP y vos, debían defender con la misma firmeza que defienden aquí las medidas contra la ocupación, el derecho a la vivienda. ¿Por qué no se ve que hayan traído tres iniciativas seguidas para el derecho a la vivienda de los ciudadanos? ¿Por qué no se ve que lo pongan en la misma escala de valores? ¿Por qué no se ve que lo defiendan de la misma forma? Creemos que existe un problema de percepción en los ciudadanos sobre un problema que hay que atajar, que hay que solucionar. Y por eso el Gobierno ha actuado. El Gobierno ha estado, el Ministerio de Interior ha sacado un protocolo que ayuda a que los ciudadanos tengan la seguridad de que si en algún momento, en algún momento, hay allanamiento de morada, se va a actuar y se va a actuar de forma urgente y de forma rápida. Este Gobierno es un Gobierno serio. Este Gobierno es un Gobierno que defiende siempre la legalidad, siempre la legalidad, la afecte a quien la afecte. Y seguiremos trabajando por ello. Y, además, creemos que lo importante es que, a partir de ahora, defendamos medidas, la medida de 20.000 viviendas que se comprometió el Gobierno de España y que vamos a poner en marcha, que sigamos poniendo en marcha las medidas que en este tiempo se han puesto para proteger a los vulnerables, para tener un escudo social que proteja a todo el mundo. Y en eso creo que es lo que tenemos que debatir en esta Cámara. Muchas más veces, todas las veces que se consideren oportunas, menos debates de cara al espectáculo y más debates de cara a los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.